Contraste Informativo www.contrasteinformativo.com Sin más que agregar, los invito a que comencemos juntos con un adelanto informativo. Peña Nieto promulga la reforma educativa desde el Palacio Nacional. Les presentamos un reportaje especial sobre la educación pública y privada. El caso Elbaster Gordillo a una semana de su captura. México en Wikileaks, Wikileaks en la jornada, el sondeo de salud ciudadana y obesidad en México. La Cineteca estrena Nueva Imagen, Feria del Libro en el Palacio de Minería y la Noche de los Museos. José del Cueto afirma falta de infraestructura para el reciclaje en México. Alemania cumple 10 años con su programa de reciclado de latas y botellas. Mercado del Trueque, programa de educación ambiental en el DF para residuos TETAPAC. El regreso de Julio César Chávez después de haber sido suspendido por la CONADE y propone 4 millones de presupuesto para este 2013. Empezamos con las noticias. El pasado 25 de febrero, el presidente Peña Nieto promulgó desde Palacio Nacional la nueva reforma educativa. En este plan fueron trazados tres principales ejes. 1. Crear el servicio profesional docente, dar rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Superior y brindar autonomía de gestión a las propias escuelas. En el acto, estuvieron el rector de la UNAM, José Narro, y la directora general del Instituto Politécnico Nacional, Soloshet Bustamante. 2. Cabe recordar que con datos del Foro Económico Mundial, la calidad de la educación en México ocupa el lugar 100 entre las 144 naciones que fueron evaluadas en el reporte global de competitividad en el 2012. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México, se destinan 6.3% del PIB a la educación, colocándose por encima del promedio de lo que presupuestan muchas otras naciones. 3. No obstante, el tema de inversión y calidad educativa contrasta al comparar con países como Finlandia o Corea, que han tenido los mejores resultados en calidad y no son precisamente los que más destinan a esta área. Usted se preguntará si acaso no es suficiente el presupuesto dedicado a la educación, pero el porcentaje destinado está muy cerca del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, también conocida por sus siglas como OCDE. Expertos en el tema incluyen que el problema no está en cómo se distribuyen los gastos. Para que usted se dé una idea, le comento que la mayor parte del dinero va a pagos de salario y operación, mismos que conforman el gasto corriente. Pero tener ese porcentaje no garantiza la calidad, no porque no haya una forma de comprobar la eficacia de ese gasto. Pruebas como enlace permiten seguir observando resultados poco sobresalientes. Menciona José Luis de la Cruz, académico del Departamento de Finanzas y de Economía del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Las metas de inicio de sexenio de Felipe Calderón respecto al aprendizaje de estudiante de secundaria en la prueba enlace, que era 7 de cada 10 alumnos, tuvieran un logro académico, al menos elemental, en español. Sin embargo, los resultados alcanzados en 2012 se ubicaron por debajo de esta meta, en 8 puntos porcentuales. A continuación, la primera parte de nuestro reportaje especial. Un punto débil de México, tanto a nivel América Latina como mundial, nos hemos encontrado en los últimos lugares, incluso por debajo de países que cuentan con un menor desarrollo económico. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el Sistema Educativo de México no acredita con una buena calificación y la inversión pública en educación supera la media, aunque el gasto por alumno esté entre los más bajos de las naciones que integran dicho organismo. En el panorama de la educación 2012, México ocupa la tercera posición con el porcentaje más elevado de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como ninis, en un rango de edad entre 15 y 29 años. El índice de progreso educativo a nivel estatal oscila entre 6.1 y 7.4 puntos, siendo las entidades con mejor resultado el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tabasco. Según el ranking de webmetría del Consejo Nacional de Investigación de España, dentro de los 35 primeros lugares se encuentra Inglaterra, Brasil y Estados Unidos. Así, México se coloca hasta el lugar número 36 con la UNAM, la cual es la mejor universidad del país. En segundo lugar se encuentra la UAM y en tercer lugar el Instituto Politécnico Nacional. Según este estudio, la mejor institución de educación superior privada es el Tecnológico de Monterrey. Otras instituciones que aparecen en el listado de webmetría son el CIMBESTAP, ITAM, Universidad de Chapingo, Universidad Panamericana y el Claustro de Sor Juana. El rezago de la educación de los mexicanos es principalmente en la calidad educativa, posicionando a México en una calificación apenas aprobatoria de 6.8 en una escala del 1 al 10 a nivel mundial. En México, las personas tituladas tienen menor posibilidad de conseguir un empleo a comparación de quienes solamente cuentan con educación básica. Bueno, y más adelante vamos a ver la segunda parte de este reportaje. Mientras tanto, ya entrados en materia, la semana pasada, el 26 de febrero, para ser precisos, fue capturada Elba Esther Gordillo, quien fue la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Procuraduría General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Gordillo por realizar operaciones de recursos de procedencia ilícita, al ser descubierta una transacción con un total de 2.100.000 dólares a cuentas bancarias en Suiza y Leisstein. El dinero tuvo su origen en cuotas que pagaban los maestros del sindicato. Una semana después de su captura en Toluca, a las 22.15 horas de este lunes 4, el juez sexto del Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vertis, decretó el auto de formal prisión en contra de Elba Esther Gordillo Morales por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos y Violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El juez también dictó formal prisión para Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, el resto de los coacusados junto con la profesora Gordillo. Y en otros temas, México sigue siendo figura activa en el fenómeno mundial llamado Wikileaks, ya que el pasado 24 de febrero se presentó en la Feria del Libro del Palacio de Minería el Proyecto México en Wikileaks, Wikileaks en la Jornada. Se trata de un libro que compila todos los trabajos informativos que el periódico La Jornada realizó con cables entregados por el activista fundador del sitio, Julian Assange. En el recinto se destacaron personajes como Jorge Carrillo Olea, especialista en seguridad nacional, Pedro Miguel, quien fue el enlace directo entre Assange y México, y Carmen Aristegui, promotora de todo este fenómeno periodístico. También se hizo presente el principal vocero de Wikileaks, Kristen Havston. La parte más significativa del evento fue un mensaje en vivo del propio Julian, agradeciendo el apoyo del periodismo mexicano. El libro incluye información sobre la persecución por parte de Estados Unidos en contra del australiano. Cabe recordar que el 27 de septiembre del 2012, desde la Embajada de Ecuador en Londres, el mismo Assange pidió formalmente al presidente Obama que cese la casa de Wikileaks. Ahora, vamos con información de salud. ¿Cómo se hace el día de dos veces? Bueno, una vez cada semana. Casi todos los días. Diario. ¿Cómo todos los días? Bueno, lunes a viernes, básicamente. Vienes de semana, ¿no? Como dos veces por semana. Cuatro veces por semana. Diario. Regular. Pues que sí, tal vez en mañana, yo creo. Diario. No tan seguido, procuro comer más bien en la casa, o si no hay en la casa, o sea, si voy a salir, trata de no comer fritán más. ¿Qué es lo que más consumes? Tortas, tacos y panas. Generalmente más tacos y panas, ¿no? Carnachas, tortas, tacos. Tacos. Pues depende, ya sea una hamburguesa, unos tacos, más que nada, ¿tacos o tacos? Lo más tacos. Pues, ¿tacos? Sí, ando con mucho en todo, pero no hay una hamburguesa, unos tacos. México continúa en los primeros lugares en cuanto a obesidad se refiere. Los 26 millones de adultos que tienen sobrepeso y los 22 millones que tienen obesidad, con el registro de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, son muestras del sedentarismo y enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes reportadas por este estudio. Esta investigación arrojó datos relevantes respecto a la obesidad. Algunos de ellos son que el 35% de los adolescentes entre 12 y 19 años presentan sobrepeso u obesidad. Uno de cada cinco presenta sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. 6.4 millones de adultos mayores de 20 años padecen diabetes y 1.8% de ellos reportan amputaciones, daños renales, problemas de la vista y del corazón. También entre 2005 y 2012 el aumento en el sobrepeso fue de 2% y la obesidad de 10.7%. México ya ha encabezado la lista de los países más obesos del planeta. Los otros países con mayores problemas de sobrepeso son, por supuesto, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Los médicos aconsejan no pasar tantas horas diarias sin actividad física y recomiendan consultar a un experto para recibir apoyo en consejería alimentaria. Y para alimentar la mente, vamos a la sección de Cultura con mi querida compañera Daniela Dávila. Muchas gracias Rafael, que bien te ves. Ahora, una de las posibilidades que tenemos para esta semana es asistir a la Cineteca Nacional, la cual, luego de permanecer 10 meses cerrada al público para su remodelación integral, el 7 de noviembre abre la primera etapa de sus instalaciones. Esta etapa estuvo a cargo de Rodkin Arquitectos. Sin embargo, la renovación y ampliación de la Cineteca forma parte de un proyecto mucho más grande, ya que incluirá el Museo del Cine y la Videoteca Digital, diseñadas por Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. La Cineteca cuenta actualmente con cinco bóvedas, cuatro de ellas para un acervo de más de 15.000 filmes clásicos del cine mundial, en formatos de 35 y 16 milímetros. La Quinta Bóveda resguarda material iconográfico, incluidos carteles, fotografías, diapositivas, negativos y videos. La superficie de las bóvedas crecerá de 1.500 a más de 2.200 metros cuadrados, permitiendo así el resguardo de 50.000 películas más. El espacio para la galería y el laboratorio de restauración digital tendrán una superficie de más de 500 metros cuadrados y las oficinas, una vez reorganizado su funcionamiento, pasarán de 1.900 a 1.800 metros. Este proyecto se asemeja al de la Filmoteca Española, donde en el 2011 se construyó el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos, el cual garantiza el acceso a la información de sus colecciones fílmicas y documentales. A la vez, presta su apoyo para la utilización de los documentos relacionados con el arte de la cinematografía, las películas y las imágenes de su archivo. Como complemento, cuenta con un museo del cine, donde se conserva y cataloga toda clase de objetos relacionados con la historia del cine. En cuanto a las salas, en el proyecto de la Cineteca Nacional Mexicana, se añadieron cuatro salas nuevas, que nos ofrecen un sonido de alta fidelidad y se renovaron las salas ya existentes, cuya capacidad aumentó de 2.050 a 2.540 butacas. Se construyó un estacionamiento de seis niveles para 622 automóviles, liberando así el 40% del terreno. Mismo que se aprovechó tanto para la construcción de las nuevas salas, como de las áreas verdes, donde se da funciones al aire libre, teniendo capacidad para 700 espectadores. Y para aquellos que preferimos los libros, les platico que las ferias del libro repartidas en diferentes partes del mundo son también fenómenos económicos, culturales y sociales que reúnen a gran cantidad de personas. Desde 1995, por declaración de la UNESCO, cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, en homenaje al día en que murieron Cervantes, Shakespeare y el inca García Lazo de la Vega, los tres en 1616. Los libros siguen convocando a una gran cantidad de personas y movilizando millones de dólares. Por eso, importantes ciudades en todo el planeta tienen su propia feria del libro. El tamaño de las ferias se mide por distintos criterios, cantidad de stands, países representados, público asistente, libros vendidos. Sin duda, la feria del libro de Frankfurt lleva a la delantera por el volumen y dimensiones del negocio que allí se maneja. Se considera que inició desde unos 500 años atrás, poco después de la aparición de tipos móviles. Desde 1949 es anual y es una verdadera reunión de negocios, especial por la venta de derechos de autor y determinación de circuitos de publicidad y difusión. Esto nos recuerda que las ferias del libro son eventos económicos. Sin embargo, algunas ferias enfatizan las actividades para lectores y académicos. Como es el caso de nuestro país, donde la tradicional feria del libro, ubicada en el Palacio de Minería, se instaló del 20 de febrero al 4 de marzo, siendo su objetivo dar a conocer las novedades de la industria editorial. La feria tiene un programa de 1.255 eventos, destacan 674 representaciones de libros y 120 lecturas en voz alta. Y un programa de jornadas juveniles, que se llevaron a cabo del 25 al 27 de febrero. Con 105 actividades que tienen el propósito de vincular a los jóvenes con la literatura, a través de talleres, pláticas y temáticas de interés social, exposiciones y conciertos. A su vez, se realizaron homenajes luctuosos a Carlos Fuentes, fallecido el 15 de mayo del 2012, y a Rubén Bonifaz Nuño, quien falleció el 31 de enero. De entre las presentaciones de libros, destaca el libro escultural Monumental Mexica, de Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján. Los dos arqueólogos mexicanos presentan, junto con Teresa del Conde y José Rubén Romero, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, que revisa seis de las piezas emblemáticas de la cultura mexica. Huatlilcue, la piedra del sol o calendario azteca, Coyolzowski, la trata del Kultli, la piedra del Tizoc y la piedra del antiguo arzobispado. Esta feria se dieron cita a tanto editores como profesionales con diversos intereses. Vayamos a ver ahora un sondeo que tenemos preparado para ustedes. Acudimos a la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, y esto fue lo que nos dijo la gente. ¿Me puedes decir en una palabra qué es un libro? Es un amigo. Un libro. Aventura. Una palabra. Es el lenguaje a través de... el escrito. Es una puerta a la posición. Conocimiento. Escape. El arte de crear. Viajar y conocer. Algo interactivo. Para ti que es leer. Vicio. Profundizar. Para mí leer es aprender, es liberarme, es no tener límites para seguir mi imaginación libre. No cabe duda de que estos eventos tienen una gran relevancia al momento de querer conocer y disfrutar de las artes. A continuación les mostraremos una pequeña entrevista acerca del programa Noche de Museos, mismo que ofrece grandes beneficios a aquellos que gustan visitar estos lugares. Ahora disfrútenlo. La Noche de Museos es un esfuerzo que no solamente es de los museos del Distrito Federal, ya hay muchos museos en la República Mexicana y en el mundo que tienen este programa y que bueno que lo que busca es incluir a las personas que no pueden venir en los horarios habituales y que tienen un ratito el último miércoles de cada mes y que ya lo apartan para poder visitar el museo en un horario especial que es de las 7 de la tarde a las 10 de la noche. ¿De qué manera se eligen las exposiciones que se presentan en la noche de museos? Bueno, realmente no las escogemos nosotros, cada uno de los museos, en especial el Antiguo Colegio de San Ildefonso, busca traer exposiciones de vanguardia, exposiciones interesantes que hayan repercutido de manera interesante en otros públicos. En la República Mexicana o del mundo hemos contado con exposiciones bien importantes como la de Ernesto Neto o como la de Ron Mueck o como artistas como Anthony Gormley o como Vic Muniz, así como algunas muestras interesantísimas como la de Sigmund Freud o la de, ¿qué será? La de Humboldt o bueno, ha habido una serie de exposiciones importantísimas en este recinto. ¿Cree que este programa aumenta el nivel de cultura en las personas que vienen? Ah, sí, definitivamente venir al museo es toda una aventura y eso repercute favorablemente en todas las personas. Sabemos que el arte y la cultura provocan que se vuelva a restablecer el tejido social. Una de las personas nos muestra lo bueno de las personas, nos hace reflexionar acerca de aquellas cosas que tenemos que cambiar en el mundo. Vengan a las noches de museos todos los últimos miércoles de cada mes. Se la van a pasar padrísimo en San Ildefonso, siempre hay una gran cantidad de actividades. Ahora vamos con una comercial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el sol, que su existe, que solo me quiero querer, es mi caso, es mi caso, es mi caso. Vamos, vamos a ver, 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 vamos a ver. PANDA, METAL HASHLAB. Ya estamos de vuelta en Contraste Informativo, gracias por seguir con nosotros. Y en otras noticias, el presidente de la Asociación Nacional de los Productos del Plástico, José del Cueto, declaró esta semana que México no cuenta con una infraestructura para el reciclaje, por lo que el año pasado se tiraron 5.3 millones de toneladas de desechos de plástico. En 2012, para la construcción de un nuevo complejo petroquímico en México, no lograrán compensar las importaciones de plásticos, cuya producción se estima que crecerá en un 6% en 2013. Ante la situación que actualmente vive el reciclaje de plásticos, del Cueto dijo que se requiere una política clara para la instalación de nuevas plantas recicladoras, una conciencia ecológica más amplia de los consumidores, extender a todo el país la obligación de separar la basura, así como el diseño de empaques destinados al reciclaje. Mientras tanto, en Alemania se cumplen 10 años del programa de reciclado de latas y botellas. Desde hace 10 años, se implementó un sistema de retorno que obliga a los consumidores a devolver las botellas o latas de bebidas. Los alemanes deben pagar el P-Fund, un depósito de 25 céntimos, que solo recuperarán si devuelven el envase en un comercio. De acuerdo con Thomas Fischer, de Dutch Allen 5, La organización ecologista que presionó implementando en Alemania el programa ha conseguido implicar el reciclaje de estos envases y ya es que parte de la vida cotidiana de los alemanes. Además, gracias al retorno, han desaparecido las latas y botellas de las calles y de los parques alemanes. Hay personas que incluso se dedican a recogerlas para conseguir unos pequeños ingresos. Sistemas de retorno similares al de Alemania funcionan en más de 40 países y regiones, como California, Estados Unidos, Dinamarca o Islandia. A España requiere importarlo que retorna una asociación formada por ecologistas, consumidores, sindicatos y una financiada por empresarios alemanes del sector. En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente, Tania Amíoler García, anunció que a partir de febrero de este año, el mercado del trueco que se llevaba a cabo en la sección 1 del Bosque de Chapultepec será itinerante. El pasado domingo 10 de febrero se llevó a cabo en la delegación Miguel Hidalgo. El próximo domingo 10 de marzo regresa al Bosque de Chapultepec y en abril tendrá una sede en la delegación Coyoacán. Este esfuerzo pretende recoger las 16 delegaciones. El mercado del trueque es un programa de educación ambiental que consiste en que cada ciudadano lleve residuos de tetrapac, aluminio, cartón, vidrio, PET y electrodomésticos que se clasifican y pesan para cambiarse por puntos verdes, que se cambian dentro del mercado de alimentos u otras mercancías de productores mexicanos. Miguel García señaló que en los 10 mercados del trueque del 2012 se recolectaron 185 toneladas de basura, mientras que en la ciudad se generan 13 mil toneladas diarias. Usted puede consultar el calendario de actividades en la página www.sma.df.gov.mx-mercadodetrueque Y pues bueno... ¿Dudas? ¿Qué hiciera ser empresario? Me venimos trabajando fuerte para llegar adelante en el país. Este, lleno de incertidumbre. Por la hora, una vez he regresado de estas aulas, superahí todo en la sociedad. Excelente eso. Hace falta más presupuesto. La universidad se dedica más a hacer investigadores a los profesores y no tanto a los alumnos. No hay investigadores. Muy buena. Sí, muy bueno. La investigación. La formación integral de la persona. Ingeniería. La formación de personas en la parte moral. Así es exacto. Informar estudiantes en materia de humanística. ¿Es útil? Sí, sí, es útil. Y hay variedad. Sí. Muchas ramas. Muchas empresas. ¿El trabajo es funcional? Los verdaderos trabajos de importancia. La fuerza es muy importante. No está dentro de la bolsa de trabajo en ninguna escuela. No. No. No, creo que no. No, no. No suelo. Pues no. Hay plazos libres que no se publican en la bolsa de trabajo. ¿Qué tal, Rafael? Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos que están en casa. Mi nombre es Omar Fonseca y bienvenidos. Estamos entrando aquí a Terreno Deportivo. El jueves 28 de febrero se dio a conocer que Julio César Chávez Jr., después de una suspensión de nueve meses por dar positivo a Marihuana, luego de su pelea ante Sergio Maravilla Martínez, regresará al Vox el 16 de junio de este año. Aún no se sabe con quién se enfrentará o si será en Texas o en México. Recordemos que después de la pelea que tuvo el 15 de septiembre y perdiera el título mundial de peso medio contra Sergio Maravilla Martínez, la Comisión Atlética de Nevada confirmó que Julio César Chávez Jr. dio positivo al consumo de Marihuana, por lo que estaría en riesgo de ser suspendido de siete meses a un año. Finalmente, la resolución fue de suspenderlo nueve meses y una multa de cerca de 900 mil dólares, ya que en 2009 se dio el primer caso de dopaje tras el combate con Troy Rowland, cuando dio positivo por un diurético y fue suspendido siete meses, además de una multa de 10 mil dólares. Julio César Chávez Jr. puede continuar con su carrera, pero no se puede decir lo mismo de Lance Armstrong, quien después de muchas acusaciones, el 29 de julio de 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, USADA, presentó oficialmente cargos a Armstrong por dopaje y tráfico de drogas. Para agosto se comprueba la acusación con el testimonio de 11 de sus compañeros, el 22 de octubre, y la Unión Ciclista Internacional, UCI, decidió sancionar de por vida al ciclista estadounidense y desposeerle de sus siete tours de Francia y todos los premios que recibió desde el año de 1998. Lance declaró que todo fue cierto y que era imposible ganar tantos tours sin estar dopado y que él lo conseguiría por el que suministraba un coquel de EPO que estimulaba la formación de estiroctitos. Esto es todo, vamos de regreso contigo Rafael, muchísimas gracias. Y pues bueno, qué difícil esta situación del dopaje, ¿no?, para el ALMS. Qué difícil. Y pues bueno, al parecer ya se nos está acabando el tiempo, pero no sin antes checar los hashtags que están recorriendo las redes sociales, en este caso Twitter, más importantes que son quisiera estar muerto en este momento. Hashtag, escribo como Neruda, Hashtag, quisiera seguir viendo Contraste Informativo. Y pues bueno, esos son los hashtags que nos acompañan según las redes sociales y nos vemos la próxima. Fue un placer haberle informado. Mi nombre es Rafael Páramo. Esto fue Contraste Informativo. Distrito de interview. IZA useful. Gracias. S. 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 Gracias.